este es si lo es irite de parundantero torneos en el embarce de refineros este el torneo de nancho está jugando en un fango después de la lluvia de este domingo el latar de este domingo 9 de febrero si lo es irite de parundantero ustedes ven ahí pues que se sigue con el partido acá en un fango tremendo un peligro jugar así se pueden lesionar si lo es irite de parundantero pero bueno ahí están terminando el partido con lluvia y todo con barro y todo el marco si lo es irite de parundantero y aquí están las graderías si lo es irite de parundantero torneos en el torneo de nancho aroma de gol al marco gol de los zapotes si lo es irite de par no saque de mitad de cancha después del gol y se continúa por este partido ahora se reinicia el segundo tiempo en este otro partido simultáneo se reinicia acá al lado derecho de su pantalla si lo es irite de parundantero torneo de nancho este domingo 9 de febrero de 2020 aroma de gol otra vez para los zapotes acá en este otro lado es un peligro jugar así pero bueno es un peligro jugar así pero bueno vean como se caen una lesión en la rodilla y en la pierna pero eso han querido los muchachos prácticamente eso es anti-reglamentario jugar así pero bueno si lo es irite de parundantero torneo de nancho torneo de nancho torneo de nancho con los dos partidos simultáneos el gol para los azules el marco el marco por encima lo de todo y aquí vamos a los dos partidos si lo es irite de parundantero partidos simultáneos en el torneo de nancho este domingo lluvioso lluvio en horas de la tarde y aquí se está el culminando pues si lo es irite de parundantero ahora me golpearon los azules en el partido de la derecha ahora vamos al partido de la izquierda ahora me golpearon los verdes del marco lo bajaron lo pito penalti lo dejaron otro caído es anti-reglamentario jugar así pero bueno al marco robo por encima vamos al otro partido si lo es irite de parundantero partido simultáneo es el torneo de nancho este domingo 9 de perro de 2020 la derecha ahora el de la izquierda la bombonera al marco por fuera el problema de acá el otro partido si lo es irite de parundantero torneo de nancho porque el torneo de Arlesi de Pachito se suspendió porque la de Tancho estaba muy peligrosa para jugar igual que esa también prácticamente la están acabando ahí con la lluvia por el obojado nos queda un peladero si lo es irite de parundantero y es un problema para la salud de los jugadores vamos al partido de la derecha este es silo de siluete de parundantero partidos simultáneos en el torneo de nancho para los azules al marco por fuera volvemos al partido de la izquierda de sus monitores de sus celulares si lo es irite de parundantero si lo es irite de parundantero contra golpe a los verdes vamos a ver que pasa a ver solo el marco golpe ahora se reinicia el segundo tiempo en este otro partido simultáneo se reinicia acá al lado derecho de su pantalla si lo es irite de parundantero torneo de nancho este domingo 9 de febrero de 2020 a Roma y gol otra vez para los zapotes a caer este otro lado es un peligro jugar así pero bueno ve como se caen una lesión en la rodilla en la pierna pero eso han querido los muchachos prácticamente eso es anti-reglamentario jugar así pero bueno si lo es irite de parundantero torneo de nancho con los dos partidos simultáneos el gol para los azules el marco el marco por encima lo goto y aquí vamos a los dos partidos en el partido de la derecha si lo es irite de parundantero si lo es irite de parundantero partidos simultáneos en el torneo de nancho este domingo lluvioso llovió en horas de la tarde y aquí se están culminando pues si lo es irite de parundantero ahora me golparon los azules en el partido de la derecha ahora vamos al partido de la izquierda ahora me golparon los verdes al marco lo bajaron pito penalti me ha dado otro caído es anti-reglamentario jugar así pero bueno al marco robo por encima vamos al otro partido si lo es irite de parundantero partidos simultáneos en el torneo de nancho este domingo 9 de febrero de 2020 la derecha ahora el de la izquierda la bombonera al marco por fuera vio la marca el otro partido si lo es irite de parundantero torneo de nancho porque el torneo de arlesi de pachito se suspendió porque la de cancha estaba muy peligrosa para jugar igual que esa también prácticamente la están acabando ahí con la lluvia por el obojado el nazque a un peladero si lo es irite de parundantero y es un problema para la para la salud de los jugadores parte de la derecha este es irite de parundantero torneo en el embalse de recalcino este es el torneo de nancho está jugando en un fango después de la lluvia este domingo en la tarde este domingo 9 de febrero si lo es irite de parundantero ustedes ven ahí pues que se sigue con el partido acá en un fango tremendo es un peligro jugar así se pueden lesionar si lo es irite de parundantero pero bueno ahí están terminando el partido con lluvia y todo con barro y todo si lo es irite de parundantero si lo es irite de parundantero aroma de bola al marco se le pasa al arquero también este es si lo es irite de parundantero otra vez por fuera y aquí están las graderías que están construyendo acá para el torneo de nancho si lo es irite de parundantero torneos en el base de que yo el torneo de nancho aroma de gol al marco gol gol de los zapotes si lo es irite de parundantero saque de mitad de cancha después del gol y se continúa porque es este partido y se continúa porque es este partido este es si lo es irite de parundantero torneo en el embalse de río gallinalejo este es el torneo de pachito en esta tarde este 9 de febrero de 2020 si lo es irite de parundantero el torneo de pachito este 9 de febrero de 2020 día domingo este es el torneo de pachito hoy domingo 9 de febrero de 2020 aquí en el embalse del río cañabare el torneo de arlesis te si lo es irite de parundantero el torneo de arlesis te si lo es irite de parundantero va a estar al trasero un punto en este局 y hay que estar al trasero batir al cual este es el torneo de Pacha la goma de gol para las 50 gol de los atotes este es el torneo de Pacha este es el torneo de Pacha este es el torneo de Pacha 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 que no se repita me lo digo, esto era ahora 8 días cuando lo despejó y se usó el otogol si lo voy a decir perdón, entero desde el embalse del río Cañablejo aquí en Venezuela con una 20, si lo ves este es el torneo de Pachito que no se repita este es el torneo de Pachito 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 ¡Suscríbete! 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 Este es el torneo de Pachito, una temperatura de 33 grados centígrados. Este es el torneo de Pachito. Este es el torneo de Pachito, una temperatura de 3 grados centígrados. Este es el torneo de Pachito, una temperatura de 4 grados centígrados. Este es el torneo de Pachito, una temperatura de 3 grados centígrados. Este es el torneo de Pachito, una temperatura de 3 grados centígrados. Este es el torneo de Pachito, una temperatura de 3 grados centígrados. Este es el torneo de Pachito, una temperatura de 3 grados centígrados. Este es el torneo de Pachito, una temperatura de 3 grados centígrados. Este es el torneo de Pachito, una temperatura de 3 grados centígrados. Silo de Silitev para Don Lutero Aroma de gol para la 50 En este torneo de Pachito Domingo 9 de febrero de 2020 Contragolpe de los aportes Este es Silo de Silitev para Don Lutero Tornado sobre elevarse Este es el torneo de Pachito Hoy domingo 9 de febrero de 2020 Una temperatura de 33 grados centígrados Fuerte calor acá Falta a favor de las 50 Silo de Silitev para Don Lutero Silo de Silitev para Don Lutero Esto es una fiesta acá en Silo de La fiesta de la convivencia En estos torneos en el embalse del río Cañaleo En este caso el torneo de Pachito Silo de Silitev para Don Lutero Por encima Silo de Silitev para Don Lutero Y lateraleo Silo de Silitev para Don Lutero si lo voy a decir y te voy a preguntar los torneos en Alemán torneo de Pachito hoy domingo 9 de febrero 2020 este si lo voy a decir este si lo voy a decir y te voy a preguntar los torneos en Alemán torneo de Pachito hoy domingo 9 de febrero 2020 acabando las 50 en este momento si lo voy a decir para el mundo de Aroma de Gol para las 50 al marco por encima este si lo voy a decir y te voy a decir para el mundo entero dando pues las 50 acá este domingo 9 de febrero 2020 aquí están yendo las graderías para este torneo si lo voy a decir y te voy a preguntar marco por fuera el torneo de Arlesi si lo voy a decir y te voy a decir para el mundo entero en el embate del río Cañón Lejos hoy domingo 9 de febrero 2020 marco el torneo de Arlesi si lo voy a decir y te voy a preguntar torneo de Arlesi si aquí en el embate del río Cañón Lejos torneo de Arlesi si aquí en el embate del río Cañón Lejos este si lo voy a decir y te voy a preguntar y ahora más el torneo de Arlesi si al fondo torneo de Arlesi si en el embate del río Cañón Lejos este si lo voy a decir y te voy a preguntar torneo de Arlesi si en el embate del río Cañón Lejos torneo de Pachito esta tarde este domingo 9 de febrero 2020 se le cae la mañana quiero ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Penalti a favor de la cincuenta. Esto es Silo de Sirite. Silo de Sirite de Permanentero. Penalti a favor de la cincuenta. El marco. Silo de Sirite. Silo de Sirite de Permanentero. El marco. Gol. Gol de la cincuenta. Silo de Sirite de Permanentero. Silo de Sirite de Permanentero. Gol de la cincuenta. El aroma de gol la saca a la izquierda. ¡Gracias! 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 Esto sí lo voy a decir. Este se ve para el mundo entero. Tourneos en el embarque del Río del Cañarelo. Este es el Torneo de Pachi. ¡Gracias! Al fondo el torneo de Arlesis A la mano derecha y al norte el torneo de Nacho Aroma de gol para los Maricueta De Marco ¡Gracias! 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 Al fondo! Solo con su intercambio Ahora ¡Gracias! Ayer Este sí lo voy a decir y te voy a preguntar el torneo de Pachito. Al lado derecho de las pantallas el torneo de Arlesias. El torneo de las pantallas el torneo de Pachito. Si lo voy a decir y te voy a preguntar el aroma de gol para los aportes. El torneo de las pantallas el torneo de Pachito. El torneo de Pachito. Hoy domingo 9 de febrero. El marco. El torneo de Pachito. 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 ¡Suscríbete al canal! Y lo voy a decirte para el mundo entero, domingo 9 de febrero de 2020, contragolpe a las 50, se salvaron. Y lo voy a decirte para el mundo entero, domingo 9 de febrero de 2020, contragolpe a las 50, se salvaron. Y lo voy a decirte para el mundo entero, domingo 9 de febrero de 2020, contragolpe a las 50, se salvaron. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Toma el gol, al marco, pegar el palo. ¡Uh! ¡Gracias! 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 Este sí lo voy a decir y te doy para un entero, domingo 9 de febrero de 2020. El torneo alemán será el peñador, está el torneo de Pachito. A la derecha está el torneo de Arlesis, ustedes ven ahí al fondo. Sí lo voy a decir y te doy para un entero. Saca el arquero, sí lo voy a decir y te doy para un entero. Contados segundos acabará pues este partido, que está ganando la 50 por 2-1. Sí lo voy a decir y te doy para un entero. ¡Gracias! 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 Son 10 segundos que va Omar Gallo ahí, Bolaños. Sí lo voy a decir y te doy para un entero en el embalse del río Cañaleo acá en Venezuela, con una 20-19. ¡Gracias! 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 El marco, uh! Se salvan otra vez. ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Este es Silbo de Sirite de Palos Montero, torneos en el Departamento de Pachito, hoy domingo 9 de febrero de 2020. Este es Silbo de Sirite de Palos Montero. 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 Silbo de Sirite de Palos Montero. el marco gol se debe salvar se acaba por este partido que ha ganado 2-1 colaps